El arpa sigue sonando Maestro arpista pa' que canten los capleros Que conozcas las sabanas, los lagunas y los riachuelos Voy a ver si me recuerdo donde eran mis correderos Sabana de Castillito, de Castillito no sabes cuando te quiero Por la línea extravesada anduve de cabretero En un caballo a las aguas, tinta y fácil trotero Voy a llegarme a los caros, a donde un toque rejera tenía que ser primero La vuelta de vuelta, amada, quisiera volver de nuevo También el paso a las bajas donde hay un puerto pesquero Medano de Crijulal, de Crijulal lo crucé cuando pequeño En el claro de Alcachal estuve de becerrero Y en la laguna de los monos donde se goza un puyero Mata de Rosario y Popo, donde mi padre hizo corral y chiquero Que lindo es la reciflar en los tiempos veraneros De balbacaba el pescado alborota por el garcero Son tiempos que yo no olvido Como olvidar los cielos en mi corredero Camino de las tapitas tan solo se ve el polvero Donde me vieron cruzar sin camisa y sin sombrero Camino real de mi llano Dame razón si por el paso de machajero Los cuencas unban ganado con rumbo al invernadero Te pregunto por qué yo me vine desde pequeño Pero en mi mente clarita Todavía brillan aquellos recuerdos Dime si allá en el jabal donde crecía basotero Todavía se ve de tarde ganado en el paradero Dime si allá en la ventana Donde pastar tenía su casa primero Si todavía las paredes no la tumba del invierno Si se conserva el tirante, el holcón y el esquinero Por la costa del barranco Desde el rehuarico junto a los catalineros Me la pasaba pescando porque había pescado del bueno Luego salían los tocumos donde yo también mi obrero Voy a llegarme hasta el Médano Como olvidarnos de allí pa' de los inviernos Los corrales, las majadas donde era el apartadero Comienzan las vaquerías, se preparan los vaqueros Se remendaban la manga Como huilla y con bejujos morenos Cuando el toro negro fina se ponía de cabretero Y se llevaba el rebaño solito y sin compañero Recuerdo que en el carote Y en la trampa en los bailes domingueros Con grandes riñas de gallos que empezaban tempranero De garcita y gorbo triste llegaban grandes galleros Donde el propio Esteban Cuenca Se encargaba de atender al vorastero Evitando la pelea si llegaba un camorrero Son tiempos que yo no olvido, lástima que ya se fueron Voy a seguir con mi canto Amado Herrera, el compón de los alpeyos Me llevo a hacer cerraguar a la tierra del negro moreno Cantante y compositor del pasaje sabanero Voy a llegarme a la chara Pero pronto vuelvo para contarnos la historia de este negro parrandero Yo a mi llano no lo olvido ni que vive en lo moderno Música 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 Música